Me sé de Lisbon, aquí, de Lisbon, aquí contra la Fiscalía Eh, veníamos a hablar Es que ya me fui temprano Si, si, veníamos a hablar con esto Si quieres conversamos ahora Si Y a ver si, venimos a hablar con Don Romualdo Yo como la he ido Si, si usted Yo voy a buscar una colilla La carta, usted no la tiene La señora se la va a imprimir ¿Puede estar? La señora se la va a imprimir ¿Y ustedes quieren la carta de cuánto? Ya, ¿y qué le pasa a esta chimboca? Tiene la presión alta. Hola. Tía Marcela, tía Marcela. Ustedes están con los diálogos, pero ellos me están esperando a mí. ¿Le de cuándo? ¿Le de cuándo? Estoy nervioso, estoy nervioso. No se cargó y no hay nada. ¿Quién es acá? Están con el sexo. Un cambio de buena onda. Un cambio de buena onda. No sé. Tiene vida. Tiene vida, tiene vida, tiene vida. Tiene vida, tiene vida. No, tío. No. No, 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 no. Tiene vida, tiene vida. No, no. Tiene vida, aquí, no. No me voy a quedar un baú. ¡Gracias! 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 Es que, no sé, le queremos pedir una revisión primero que la angustia que la engoma acá es importante que quedan en check-in porque después se restaban a la mano entendidos por ejemplo, como con las cosas que vas a la vez basado ¿Por qué? Porque, por ejemplo por ejemplo por ejemplo, con el con quien hizo la basurera yo, en realidad no tengo idea que en fe yo, ese día, incluso el día siguiente o el lunes siguiente la inspectora Isabel me dijo me dijo tú fuiste yo no tenía ni idea el día siguiente el día anterior el día que fue nosotros nos fuimos porque íbamos al centro a una fiesta a una fiesta a una fiesta a una fiesta y se nos acusó a nosotros o sea, o varios profesores se nos han acusado a nosotros que que nosotros hemos sido y nos pasa injusto porque no hemos sido ¿entiendes? incluso yo llegué un día y me dijeron oye, la profesora Danto dijo que ahí sí o y yo no sé si la profesora no pero pero, pero, o sea, o sea, no se sabe pero, pero se rumorea y eso, eso igual es es orgullencial claro y no pero vamos al punto vamos al punto porque igual me interesa que ustedes entiendan que quieren acompañar o quieren y no saben obviamente que la conversación es entre nosotros lo que más me interesa es que ustedes aprendan también que cuando uno conoce también tienen que pagarme un costo sí, y con respecto a eso veníamos, yo venía por lo del asunto de carabineros que le dije en la sala pero por los días que esto no había podido conversar que fue una estupidez si lo analicés incluso el día viernes que usted vino y yo justo falte entonces fue como mala suerte incluso también cuando me levanté con la profesora los programas también falte no sé por qué leen mala suerte porque son problemas que se pueden discutir pueden conversar y que no tuve la posibilidad y por eso lo quiero aprovechar ahora porque que fue un error fue un estupidez que la verdad es que cuando llegaron ya yo escuché de la otra sala y de mi sala todo es que yo no lo hice por ejemplo para no sé lo hice por ejemplo y ya porque griten cosas ni siquiera mis compañeros saben que yo había hecho algo fue como un objeto obsceno con la mano que fue una estupidez en realidad pero quiero aceptar mi error y quiero igual usted siempre por ejemplo ya dice que que nosotros no hacemos el error y todo y bueno quiero aprovechar esta oportunidad que igual no o sea va a hacer tanto tiempo así que puedo aprovechar para pedir disculpas no sé a alguien que 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 por eso Yo quiero aceptar mi error, si yo tengo la capacidad de aceptar mi error y de ponerme en los pantalones, entonces, no sé, apelando a mi buena conducta de los, bueno, de los siete y de los seis y medio años que llevo en el colegio, que ojalá no fuera una estupidez de cabros chicos, porque eso fue, pues no fue ni una guerra del día, ni después yo no empecé, oh, yo le hice esto a los carabineros, a quedarme en el tema mío, pues a lo otro. A aquel no, sino que fue un maré y cosas así, porque igual fue ser, fue tonto. De lo que me gustaría, con respecto a los polerones, a mí, por ejemplo, el polerón, a mí, en lo personal, a mí el polerón no representa, pero por ejemplo, para el curso, a todos los que quieren polerón. O la mayoría. O la mayoría. Que se, igual. Vemos que fue un acto, que cometió el Diego Ivo. O sea, el Diego Ivo. No, no, no. Es que, claro. Es que, claro. Es que, claro. Es que, claro. Entonces, por algo que cometieron dos personas, encerrar a todo el curso, yo creo que algo igual, lógico. Igual, claro. Claro, como que no corresponde. Que todo eso se hubiera evitado, que hubieran reconocido en el momento las cosas. Es que eso hoy. Y que también tu concurso hubiera tenido la suficiente madurez como para entender que lo que yo quería es que no se había hecho un nivel. Sí, pero por eso estamos acá. Yo recalco el motivo de que.